Ya está aquí Eugenio Martínez Vega, síndico del Ayuntamiento de León, del Partido Verde. Acuérdese que en un año hay un síndico del Verde y uno del PRI. Es un co-gobierno, Eugenio. A veces no nos acordamos, pero sí. No vayas a pasar por PRIista. Bienvenido. No, 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 no hay arrancando de rojo hoy, pero somos del Verde bien puestos. ¿Cómo va la administración después del informe de gobierno? ¿Cómo se están dando las cosas? ¿Cómo enfrentan este último año? Mira, se enfrenta con mucha obra, Rondo. Yo creo que sí es de destacar que sí ha funcionado la gestión de Bárbara en México para bajar recursos. Es una alcaldesa muy apoyada. Yo creo que en México hay ganas de apoyar. Hay ganas de apoyar. Sin embargo, en lo que nos toca a nosotros en la operación de nuestras comisiones y el contacto con la gente, Rondo, creo yo que la obra se está bajando un poquito descontrolada. ¿Tiene un mal jefe de obra pública? Eso ya está visto más que claro. Yo he venido señalando las deficiencias que yo le veo al programa de obra que está pasando, a la planeación de la obra que se está requiriendo, en donde el que sufre las consecuencias es el ciudadano. Entonces, no por hacer mucha obra tenemos que causar tampoco todas estas molestias. Adicionalmente a que la obra federal, estatal y municipal que se conjuga en la ciudad, pues ahorita tiene todos los polos de la ciudad abiertos. Entonces, si tuviera que haber un poquito de mayor planeación, sobre todo para que el impacto con la ciudadanía, aunque lo existe, sea menor también para ello. Yo creo que así se está enfrentando. Este tercer año vendrá a cerrar toda esta gestión. Yo espero que la gestión continúe, Arnoldo, porque no debemos fijarnos en lo que hay para esta administración. Seguramente muchas de las gestiones que se hagan todavía en esta administración tendrán que caer en proyectos que inician al final de esta administración. Ustedes recibieron así la administración y así la entregarán. La vía Bicentenario, pues era un proyecto de Sheffield. Y la encontramos mucha obra a medias también, pero pues a final de cuentas se tiene que terminar. Entonces, esperemos también dejar esa parte. Los debates que a veces vemos sobre temas políticos, que ya se viene la cuestión político-electoral, no están afectando la buena marcha de la administración. El hecho de que Verde y Pri estén discutiendo si se alían o no se alían y quién es el candidato, no le ha metido ruido a otras cosas. Yo creo que desde el Verde tenemos muy claro dos posiciones. Una es la parte política del partido que está negociando con el PRI. La alianza que ya está firmada, que se siguen teniendo reuniones, que podemos tener puntos de vista diferentes o estudios diferentes. Y la otra, el tratar de hacer un buen proyecto de gobierno con el municipio. No creo que lo esté haciendo diferente. Creo que el actuar de nosotros está siendo tal y como lo espera la gente, como nos somos nosotros, que es estar apoyando todo lo que creamos que va bien, señalando o tratando de corregir las cosas que creamos que también van un poco mal. En ese sentido no ha tenido ningún distanciamiento nadie del Verde con la presidenta Bárbara. Todo lo demás, bueno, la relación con los diferentes directores se ha mantenido. Si existe ruido es porque obviamente nos ven a los mismos actores. Me ven a mí, Eugenio Martínez, síndico del ayuntamiento, dando una opinión política como partido. Y viéndome también como síndico del ayuntamiento. Han sido muy claridosos con respecto a que no les convence Martín Ortiz como candidato. Es el secretario del ayuntamiento, usted en abierta campaña. A quienes pensamos que sí le está dedicando tiempo, que debería ser del gobierno, a su proyección. Yo lo dije. Que eso puede afectar. Yo dije y lo señalé que Martín en un momento dado ya debería tomar la decisión con sus sanas aspiraciones y válidas aspiraciones de ser candidato a presidente municipal. Que yo creo que lo mejor es que lo más rápido posible. Él tenía un compromiso con el Consejo Coordinador Empresarial de retirarse el 2 de octubre. No fue así. Seguramente estará esperando otros tiempos. Como se fue Pepe. Pero definitivamente... Ayer yo creo que se les hizo válidas el compromiso. Yo creo que esto ya debe ser pronto, Arnoldo. Y eso sí lo hemos hecho. ¿No les gusta a Martín como candidato? No es nosotros. Los estudios que nosotros tenemos como partido para elegir candidatos, no se ve en ese sentido a Martín como un buen proyecto para el siguiente trienio. Ni se puede componer, no puede crecer. Bueno, lo que pasa es que cuando tienes opciones que son ganadoras y otras que no, yo me iría por la que es más fácil de trabajar, que es la ganadora, Arnoldo. Ahora tendremos que esperar también como partido. Los estudios del PRI no nos han enseñado sus números. Déjame preguntarte algo. Bueno, en 2012 ustedes dijeron, Bárbara Botellos la buena, Juan Ignacio Torres Landa, en ese momento dijo, Jorge Videgaray es el que yo quiero. Y ustedes dijeron, no, Bárbara o nadie. O sea, esto que están planteando ahora ya lo habían planteado para beneficio de Bárbara Botellos. Ahora la propia alcaldesa Bárbara Botellos no tiene una lectura sensible de esto, después de que ella lo vivió y fue beneficiario en alguna medida. Lo vivió y lo que vemos también dentro del PRI, bueno, en el PRI hay más grupos, hay diferencias entre los grupos. En aquel momento la dirigencia del PRI era de un grupo, Bárbara, Martín, todos ellos pertenecían a otro. Nosotros nos gusta ver al PRI como un solo PRI. No lo vemos como... No te haces bolas viendo grupos. Yo veo un solo PRI, un solo PRIistas a todos parejos. Y en esta ocasión, si bien lo dices, pues estamos en el escenario contrario. Tal vez el candidato que quiera apoyar en esta ocasión, Bárbara, que ahora es presidenta, no es el que precisamente nos da la mejor proyección para la elección a nosotros. En aquel momento con Juan Ignacio fue muy fácil definir que mediante el proceso verde acordáramos todos los candidatos. Creo que a ustedes les tocó un Juan Ignacio muy maduro. Sí. Más maduro que en el 2000, en el 2012, y no fue complicado hacerlo entender, ¿no? Moverlo de sus primeras posiciones. Y debo decir que en las mesas que estuvimos nosotros trabajando con Juan Ignacio y con Javier, que ahora es diputado, también Javier... Contreras. Javier Contreras también. Muy bien, eran las mesas prácticamente de negociación con ellos. Digo, hoy hay varios alcaldes que en su momento no eran precisamente los candidatos de Juan Ignacio. Pero hay en el PRI quienes los quieren ver como una parte consustancial que tienen que adaptarse. Como otro grupo, ¿no? Como ustedes son los chiquitos y lo que los mayores decidamos es lo que tienen que hacerse, ¿no? Bueno, esa es alguna visión de algunos, no me toca escucharlo de ahora. Ese concepto me lo manejaron en algún momento algunos precandidatos del PRI hace tres años, cuando yo estuve cabildeando con Jorge, con Martín, con Alejandro Vargas, el tema de la alianza del Verde con ellos. Entonces, sí se maneja ese concepto, pero nosotros más bien somos respetuosos de que somos un partido político. Y si bien lo decimos en el partido, la coalición es una unión de esfuerzos, es llegar a acuerdos, no es un contrato en donde nosotros estemos solamente adheridos a las decisiones que pueda tomar el PRI. La coalición se tiene que dar necesariamente mediante el acuerdo de ambas partes, ¿no? Y así lo manejamos, ¿no? Así tratamos de caminar con estos acuerdos que tenemos. Ahora entiendo que no se han cerrado tampoco a que sea Córdoba-Villalobos. No. ¿Hay otras opciones en la cartera del Verde? No, más que otra cartera, siempre hemos visto cómo podemos manejar bien una campaña de dos partidos para lograr uno, el proyecto específico. Bueno, sí, hoy Martín, en nuestros estudios, no sé, en los estudios del PRI, repito, insistiremos en que nos muestren también las encuestas y números del PRI, no nos da como un proyecto ganador. Sí, Córdoba, por ser un candidato externo y hoy gobierna el PRI, se puede, puede suceder, pudiera suceder lo que pasó con el licenciado Martínez en el 2003, donde el PRI se duerme, el PRI no opera, el PRI no trabaja por un candidato, pues tampoco estamos cerrados a que haya una tercera opción. La tercera opción, yo no le he puesto nombre, tú le pusiste nombre. Roberto Pesquera. Tú lo pusiste. Lo vi ahí, él lo imaginaba. Tú lo viste ahí. Es una gente muy cercana a la presidenta. Es un PRIista que realmente… Bueno, dicen que no es PRIista, que no sea afiliado. Yo también he entendido que sí. ¿Trabajó en la campaña de Tolerando, presidente de Encarriado de las Finanzas? ¿Fue su primer acercamiento a la política? No, yo, mira, a un PRIista, un verde, un perredista, si tiene siete días, siete horas, siete años como afiliado, yo lo veo igual. Si él pudiera ser una de las opciones, también habría que ver los números. Nadie ha medido a Roberto Pesquera. A ver, pero estás jugando con voluntades políticas, o sea, yo digo, con muchos egos, porque si fuera tan frío como lo planteas, así como Gerardo Trujillo, que quiere hacer encuestas y juegos matemáticos para elegir a sus candidatos, en política juegas con el ego y con proyectos políticos. Roberto Pesquera tendría que prepararse para ser candidato, Martín Ortiz tendría que prepararse para no serlo. ¿Eso cómo lo están viendo? Yo creo que esto es también ya de las personas y en su momento, pues yo soy un actor político, Arnoldo... Si hasta el chicharito se enoja cuando lo ponen en la banca, yo sé que se pagan a un dineral. Mira, yo me pongo ejemplo, yo cuando hablo por mí, como pienso en esto es porque yo ya lo he vivido. Yo también era un precandidato para el 2012 y los números para mí no eran malos. Estaba yo por debajo de Bárbara, pero por encima del resto de los priistas. Y aún así tuve la sensatez de bajarme para un proyecto que era lograr la alternancia en la ciudad, era necesaria. Bajarme y no solamente bajarme, sino sumarme al proyecto como primer síndico, invalidándome para esta elección. Bueno, cuando pones los proyectos por delante y no los egos personales, yo creo que las cosas pueden salir. Si en algún momento dado, en algún proceso electoral o en este que viene, ganan los egos personales más que la proyección de lo que queremos, más que los proyectos y más que la sensatez, pues estaremos viendo tal vez otro escenario. Así le pasó al PAN en 24 años. Espero que a la coalición del PRI del Verde no nos pase en tres años. En tres años. Bueno, finalmente, Eugenio, un tema que en tus encuestas debe de salir, porque yo conozco varias y el tema aparece, es una administración mal calificada. Como percepción de la gente, más allá de sus realizaciones o no. ¿Cómo superar eso para la campaña? ¿No pesa? Pesa. Decía el otro día Ricardo Sheffield aquí, yo no perdí porque yo no fui candidato, el candidato fue Salim. ¿Se puede ligar o no la suerte de una administración? Y en Celaya no ganó Rubí Laura, ganó también quien es alcalde hoy. Entonces, sí tenemos escenarios, tenemos escenarios, Arnoldo, en donde la percepción de la administración efectivamente no es buena. Habrá que superar esa parte también. Pero yo creo que es parte de todo el proyecto del próximo trienio. Es mejorar esa percepción en cuanto a lo que se hizo, no se hizo tan mal como es percibido por la ciudadanía, y mejorar lo que es todavía mejorable para la administración. Claro que va a ser un lastre en un momento dado. La ciudadanía sí lo percibe. El contrincante no va a estar atado de manos y tendrá sus ideas de campaña también. Pero yo creo que se puede ser muy puntual con la ciudadanía también para ver que en sí esas molestias, en la percepción que tienen, se puedan cambiar a un chip en donde vean que la administración arriesgó mucho. Mucha de la mala percepción es el riesgo que se tuvo para tomar muchas de las decisiones. Muy bien. Seguiremos platicando en cuanto se define. Si alianzas no, si van con candidato propio no, pues aquí lo vemos y lo platicaremos. Ya hay candidatos ciudadanos también, Arnoldo. Así es que todo esto empieza a jugar. Ya no nada más son los partidos políticos. Muy bien. Gracias, Armando. Síndico Eugenio Martínez, con su habitual franqueza, tocando los temas que están en proceso, todavía no hay nada en concluido. Seguiremos ahí viendo cómo evolucionan. Muchísimas gracias. Gracias. Una entrevista más. Vamos a platicar con un par de jóvenes empresarios que están preparando un evento aquí en León relacionado con la proveeduría de la industria del calzado.